Sigue las canciones para ti en el escenario Vamos a disfrutar de los sexy brazos que suena en el escenario para ti Pobre corazón, pobrecitos de corazón Y me enamoraron Pobre corazón, el cristalcito Pobre corazón, el cristalcito Yo no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Al decirte adiós, yo me despido Al decirte adiós, yo me despido Pobre el alma, con la vida Pobre corazón, el cristalcito Pobre el alma, con la vida Pobre corazón, el cristalcito Yo no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Pobre corazón, el cristalcito Pobre corazón, el cristalcito Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Para decirte adiós, yo me despido Al decirte adiós, yo me despido Pobre el alma, con el cristalcito Pobre corazón, con el corazón, el cristalcito Pobre corazón, el cristalcito Pobre corazón, el cristalcito Pobre corazón, el cristalcito Pobre corazón, el cristalcito Arriba arriba... Arriba 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 ¡Buenas noches la gente! ¿Dónde estás la mancha más alegre? ¿Dónde están las manchas más divertidas? Ahí está la mancha 많은 Hichamine Para vivir a mi amigo, Marquita Gócora, la gente de Sonocu, ahí está la gente de Sonocu, que es abrazo. En el escenario los amigos de Son La Siete. Son La Siete para ustedes. Y las manitos arriba de él, vamos a bailar bien en un fanjuelito. ¡A ver la marcha más alegre! ¡A ver la marcha más alegre! Hasta no alcanzar que ve, a ver si hay volado. Hasta no alcanzar que ve, a ver si hay volado. Y hasta donde querás, mi destino llevarás, danitas que ganarán, ya que habrás caído. Y si a donde querás, mi destino llevarás, danitas que ganarán, ya que habrás caído. Carlitos Manuel Quirós, mi gente de Nubia, y para vivir a mí, o Carlitos Manuel Quirós. Seguirá la vida, solo quiero comer. Seguirá la vida, solo quiero comer. Y aunque te acuerdes de ti, y aunque llores por ti, y aunque te acuerdes de ti, y aunque llores por ti, y aunque te acuerdes de ti, y aunque llores por ti, gracias a la promotora Valgas, la promotora que... ¡Sí, cumple! Hasta no alcanzar que ve, a ver si hay volado. Hasta no alcanzar que ve, a ver si hay volado. Y hasta donde querás, mi destino llevarás, alitas que ganarán, ya que habrás caído. Y si a donde querás, mi destino llevarás, alitas que ganarán, ya que habrás caído. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las solteras que levanten la mano? Al cuartido de Amanón, la araña invadió. Al cuartido de Amanón, la araña invadió. Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverá, ya no creo que volverá. ¡Qué pena! ¡Qué me dio! Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverá, ya no creo que volverá. ¡Qué pena! ¡Qué me dio! ¡Así, así! ¡Abre el punto, Marbero! ¡Cállate! Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverá, ya no creo que volverá. ¡Qué pena! ¡Qué me dio! Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverá, ya no creo que volverá. ¡Qué pena! ¡Qué me dio! ¡Qué rica cáncerla que estamos compartiendo ya esa noche! ¡Noche! ¡Noche de aniversario! Nuestros grandes amigos son la siguiente... Haciendo muy buenas...